Humano patriota, no te vayas, te voy a contar varias cosas y vas a terminar un poco más sabio Y saben que compa, la sabiduría es poder, no quieres ser poderoso, maldita sea, checa lo que te voy a contar Algo está pasando en El Salvador, compa, ustedes saben que el Nayib Bukele compró un chingo de bitcoins De bitcoins, con dinero de El Salvador, es el primer país del mundo que utiliza el bitcoin así como si fuera moneda nacional Ándale compa que pues, el bitcoin ya perdió la mitad del valor y a ver que hacen los salvadoreños por culpa del Bukele Ojalá se recupere el bitcoin, por los maras albatruchas, se van a quedar sin navajas, con que apuñalar, no se crean demasiado humor negro Humanos infelices, no solo te voy a hablar de eso, te voy a poner como el presidente Sweet Cotton Head, follador de derechas Hamblo pues, para los compas, puse la ballanera, la épica canción América de los Tigres del Norte Junto con residente de calle 13, te pondré el video, maldita sea, hola, si ves esto en Facebook, que chingón, ponte cómodo, muchas gracias Estás gastando tus datos, viendo mi jeta, maldita sea, lo aprecio, te enseñaré el pezón en este momento, mira Ah, chulada, humanos infelices, si ves esto en YouTube, suscríbete, que el silencio nos está matando, suscríbete Ah, y si me diste estrellitas en Facebook, te mando un beso en el yo-yo Compas, primero lo primero, te iba a contar esto Ustedes saben que el presidente de El Salvador es un vato joven, con ideas frescas, yo diría que demasiado frescas, cabrón El asunto es que El Salvador apostó por Bitcoin como moneda nacional, ahora está a punto de entrar en bancarrota Bukele apostó con miles de millones de dólares de su pueblo en una estafa de nivel mundial Algunos dicen que el Bitcoin es una gran estafa de nivel mundial Los economistas laureados dicen que el Bitcoin es como los signos zodiacales El Bitcoin es como el horóscopo Si hay un montón de gente que cree en el horóscopo y en el Bitcoin y hacen dinero con eso, está bien Pero ustedes creen que todo el mundo cree en los horóscopos? Pues está cabrón, es más o menos parecido con el Bitcoin Está bien cabrón que todo el mundo crea fielmente en el Bitcoin Así como creen en los horóscopos algunos Más o menos esa analogía le vi a un economista Y por eso, en pocas palabras, el Bitcoin es algo de alto riesgo O sea, si quieres invertir, güey, hay cosas menos riesgosas que el Bitcoin Es el punto, el Bitcoin es muy riesgoso, volátil, compa Como las ideas de Fox y la derecha El punto es que, pues El Salvador apostó por el Bitcoin Y el Bitcoin en el último mes ha tenido muchas pérdidas, compa Este, aquí, este, lo de los ojitos brillosos lo usan todos los que tienen Bitcoins Los que compraron, están en el business del Bitcoin, de las criptomonedas Se ponen los ojitos rojos Como creyéndose diferentes Como que ya ellos despertaron El sol los llama, el Bitcoin No, compas, no, no son diferentes Simplemente están creyendo con todo Hasta con su dinero En esto, moneda cibernética Que es el Bitcoin Este, pero compas A grandes rasgos Los meros machuchones No andan haciendo estas cosas Los que tienen, los dueños del Bitcoin Están dejando que todo esto pase Y ellos sabrán en qué momento Mandar todo al diablo Mientras El Salvador, pues ahí deseando que los Bitcoin Le damos las criptomonedas De ahí, pues agarre fuerza Cosa que no está agarrando fuerza Pero aquí dice Este, la fuerte caída del Bitcoin en los últimos meses Más del 50% de sus máximos históricos Puede ser dolorosa para inversores Sobre todo aquellos que no pueden permitirse aguantar sin vender Esperando una posible subida futura Pero para nadie puede ser tan mala noticia Como para El Salvador El primer país del mundo En aceptarlo como moneda de curso legal Desde septiembre del 2021 Nayib Bukele Decidió hacer un Un all-in En esta criptomoneda Desarrollando su propia billetera electrónica Chivo Wallet Y haciendo acopio de Bitcoins Para dar bonos a la ciudadanía El equivalente a 30 dólares por persona En el monto de su entrega La idea tras este movimiento Según el gobierno salvadoreño Era abrir oportunidades de negocio Reduciendo costes Y atrayendo turistas Sin embargo La apuesta no está saliendo bien En este primer año Y las cosas pueden ponerse peores En el 2023 Humados y felices Así está la cosa Nayib Bukele Le dio un monedero electrónico A algunos salvadoreños No todos los salvadoreños Bajaron el monedero electrónico Este Con 30 dólares Gastaron los 30 dólares No siguieron usando esta aplicación Que les dio el gobierno Por lo tanto Pues no sale bien las cosas En el Salvador Espero les vaya a bien En algún momento Humados y felices El presidente López Obrador En la mañanera Puso la canción De los tigres Del norteamérica Cuya letra Habla Pues De lo que no ven Los gringos Que nacen En el continente americano Es americano Compa Desde la pinche Patagonia Hasta Alaska Así que compas Tengo entendido Así que compas El presidente Pues se los puso En la jeta Así que veamos Los momentos previos Deja tu like De que puedan hacer Lo que quieran Y apoderarse De los territorios Y burlarse Al grado de subirlo A las redes sociales Lo que hicieron Con los militares Gracias Pues si quiere Ahora te contesto Es importante también Lo que estás preguntando Pero vamos a ver ¿Lo tienen? Ahí después que nos Ahí les vamos a ir pagando En abono Por este Por el derecho Ese autor Muy bien Aquí está Esto que dice Para ustedes América Obvio No les puedo poner La canción Yo quisiera poner La canción Pero me cobran Copyright Es por eso Que voy a ponerlo En mudo Y le voy a dar Click Yo te la canto América América Yo soy América Yo soy Sí Canto como Señora violada Perdón Humanos infelices Así está la cosa El presidente Puso todita La canción Se las dejó ir Todita A ver Que dijo al final De que acabó la canción A ver Quiero ver Que dice Circulo Unos Ah no Ya no quiso comentar Humanos infelices Así está la cosa El presidente Puso todita La canción De los tigres Del norte Ustedes saben Que la letra Pues encaja Perfectamente En estas fechas Ya saben Que el pinche Clima El horno No está Para bollos Con Estados Unidos Allá andan Invitando A la cumbre De las Américas Como si fuera Su pinche Fiesta privada Infelices No quieren invitar A los países Chidos Humanos Compatriotas Así está la cosa Ustedes Que demonios Opinan Antes de irnos Hay que revisar Que dice La república Hiriente Furiosa Y autista De twitter Los trending topics A ver Cuáles son los trending topics Salario rosa Ese pelmazo Del mazo El maniquí humano Este Hijo de la chingada Como regala dinero Con eso El salario rosa Feliz jueves Día del comunicólogo Poderoso Pero pobre Viñas Henry Los trending topics Están de mucha Mucha pinche hueva Humano compatriota Si viste esto Deja tu like Si viste esto en facebook Deja tu like en la página Muchas gracias Ve a youtube Suscríbete Que cada vez somos más Este Checa los videos de ayer Estuvieron muy Suculentos Hoy también estaré subiendo Un chingo de videos Eso fue todo Tomate el lúteo Adiós